Yo quiero la conmigo completa. ¿Qué? Quiero la conmigo completa. ¿Qué? Pato peri... Peppa, 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 Me sirve un petalado, 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 petalado. Peppa, 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 Me sirve un petalado, 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 petalado. A ver. La F en sombra de Dios. La menina verde como mi cido. Millones que me cambian la teto. Esta noche no estamos por Roblox. Arrebatao dando vueltas en la jifeta. En los míos tengo una ruia que tiene mirando la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatao dando vueltas en la jifeta. Conmigo una ruia que tiene mirando la teta. Quiere que yo se lo meta. Que se lo meta. Arrebatao dando vueltas en la jifeta. Cada día es solo una. Porque no hacemos uno que no somos una. Me dejamos el culo por patita en mi lampuna. Ellos como tú te ponen cerca en uno y una. Baby la ruia que vengamos buscando. Con las mismas impresiones. Pa' que te mueve ya que no escucha y atumbre sus razones. Pero la que chucha siempre te lo condone. Arrebatao dando vueltas en el ámbulo siempre. Estas puertas son un monumento. No voy a arreglarlo a lo A y me un G. Que me dice nueve. Que hoy te lo conocí o que ella habló por conocer. Y diría que te pone mal. Tómame la chicha y estoy arrebatao. Que me valia la teta. Y yo quiera la conmigo completa. Que chucha culo. Me dejó una agua ni por lo que la tiene. En mi bolsillo pa' la cuca de sienes. Ya huele y puesta y juro que se viene. Lo que pasa a otro bebé que no la combina. Y yo la cito en la cuatro por cuatro. Y la mando en la 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 cuatro en la sección pa' chiderato. Si dices que no fuma en un verato. Se toca y me manda lo de trato. Machinando la troca. La cubana que cualquiera desenfoca. Como una demonia que se baja la roca. Donde sea me lo saco y se lo coloca. Si eso grandota eso entra le rebota. Hasta en el cito me cuelque la nota. Una huevita la tujo y se lo agota. Dale Filipe pa' los monchilangotas. Ni en high preventiva la rai. En la nube vacilando por el sky. Ya fue ya que le hay como pareja de gai. Que solo mirar no sabemos la que hay. Ni mami la chambea se miento afrontea. Evita el problema la cosa es tan fea. Hoy no estamos pa' rebolusa así que pichea. Dale abajo pa' que me vea. Yo estaba jugando vueltas en la gifeta. Que esta. Conmigo una rubia que mirando la teta. Que la niña se lo meta. Ahora estaba jugando vueltas en la gifeta. Si quieres tanto de ella te lo hago. Que yo no soy nada pero no se la amo. No sé nada porque tú sabes a dónde vamos. Está tan rica lo que me hace. Pagua del año. Llevo tal día buscando en una airport one. Eso que me espera el nube en el hotel San Juan. Ey. Yo quiero disfrutar de ese manal. Yo de que eres de las que andeas semanal. Tú conoces mi flow. Mi vida es una movie. Dice que es natural pero pa' mí casi soy el booty. El novio ni que es el fiel mientras él está en el buggy. Encima de ella no te habla más. Tú eres mi rubia. Duermilla. Me vas acercando y como no guián. Por quién estoy si me quieren investigar. Llevo un billón y me cambio la identidad. Y otra vez. Sonando en tu parlante. DJ Kronox. A nuevo. Dartofalo. Apostolos. O eller no que entre. Empieza. Ref that reforms.